La paz interior es fundamental para la felicidad. El problema es que pocas veces estamos presentes en el aquí y ahora y así es muy difícil disfrutar de esa serenidad. Nuestra mente está siempre pensando en todo aquello que nos hicieron, aquellos momentos que ya no volverán, aquellos rincores, aquellos errores que todavía no podemos olvidar. Para la paz interior es muy importante también el parar un poco la actividad incesante en la que estamos y esa mente en ebullición de charla continua. Necesitamos un tiempo de interiorización, de escucha interna, de reflexión, de pensar en cuál es nuestro camino y dónde estamos hoy. Tengamos en cuenta aquella frase de Mahatma Gandhi que decía que todos estamos buscando la paz en el mundo y la estamos pretendiendo y la estamos exigiendo, cuando de verdad para que exista paz en el mundo tiene que empezar por nuestros corazones.